La mariposa azul. Es una brisna de luz que ocupa todo el cielo y su sombra planea despacio por encima del milagro que, como bien se sabe, no tiene día siguiente. Ella va espaciando su espacio y su tiempo es un río invisible que corta en dos la vida vana. Ella va tejiendo el manto de sus cosas con un vuelo sin huellas para que el pasado no sea plomo en las alas ni el futuro ese abusador constante. Ella vuela y desafía. Desciende las escaleras del viento. Pierde para ganar. Cuando se detenga un instante, un silencio, comenzará su reinado. Entonces reiniciará su vuelo que es su forma de decir que ya está aquí. La mariposa azul. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!